En nuestro último episodio de Enferiaboz, los equipos despidieron a un integrante y quedaron de la siguiente manera. Silvia Priego no la tuvo fácil y enfrentó a Roberto Carlos contra Emma, donde el carisma de Beto ganó en la batalla. La choca casiana escogió un cielo rojo con Julián, dejando a Ángel fuera de la competencia. Chemanei no dudó en escoger a León Divo en la batalla contra Alejandro, por lo que avanza a la siguiente etapa. Mientras tanto, Jairo Ábalos decidió dar otra oportunidad a Yoshira para continuar en la competencia, dándole un adiós a Amaury. No te despegues porque comenzamos con otro capítulo de las batallas. Super Sánchez, ahorras porque ahorras, presenta. ¡Seguimos con más batallas del Fenebos y Arron Múnico! Del equipo de la choca casiana vamos a presentar a Marcus Berlis. Y ahora también vamos a presentar a un chico de ascendencia asiática que nos quiere sorprender con ustedes, Luis Alcocer. ¡Vamos a tener lista la batalla del equipo de casiana! ¡Ya! 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 Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer pedí que te murieras ayer, que te cuidara, ayer pedí que te murieras. Porque te odio ya te verás Pero este tonto corazón También me pide que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como nadie Porque jamás podré borrar de tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque no dejes de pensarte Porque no hay nada que este mundo que Dios diga para ti Porque yo te amo tanto como más lo imaginé Ayer pedí que te quiera Ayer pedí con tanta fuerza De todo el mar sobre la guerra Sobre tu espalda de calle Para que nadie te quisiera Ayer pedí que te volvieras Porque te odio ya te verás Pero este tonto corazón Solo me pide que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como nadie Porque jamás podré borrar de tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidar querer Porque tendré que acostumbrarme loco Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote A continuación Luis Sánchez Luis Sánchez Al fin la tengo Ella me ha atado y al paro Me trata bien Siento algo nuevo Siento algo nuevo Yo estaba ciego Que ha perdido que su amor me transformó Había perdido la fuerza y llegaste tú Tu me das la hernia de la vida en mí Mientras me brindes tu amor Si la duda que tuve yo brilla No habrá tristeza jamás Siempre buscaré lo mejor Es el cielo la luz Contigo quiero seguir soñando Eres la luz que nació Yo te olvidaré Con tu amor Me ha salido el valor Continuo caeré Es como un sueño Al fin la tengo Que ha perdido que su amor me transformó Había perdido la fuerza y llegaste tú Con tu luz Tú me das La alegría que habita en mí Mientras me brindes tu amor Y la bondad que en tu pecho brilla No habrá tristeza jamás No habrá tristeza jamás Siempre buscaré lo mejor Es el cielo la luz Contigo quiero seguir soñando Por esta fundación Por esta fundación No te olvidaré Con tu amor Me ha salido el valor Por ti lo caeré No te olvidaré 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 Con tu gracia Me hiciste esta fe Eso no me hizo fui Y dije Ella o no me hiciste Pero, con tu gracia Y ella nació para mí. Y ella se brinde su amor, gira bomba que en tu pecho brilla, como la tristeza mamá, siempre en tu calor, con tu amor, me ha sacado el valor, con tu boca de Dios. Gracias. Un fuerte aplauso para los participantes de Casiana, adelante machos, Luis. Casi, hace la mano, no se llevó, Casiana que pasó con la familia. Nada puede ser el equipo, y se durmieron juntos, yo no se que pasara. A ver, donde los tenias, tu enclimado estaba, tu equipo como esta, lo tienes en cuarto, entonces. Sí, de todo, refri, bar, todo ahí bonito. Ay que se ve, me aburro de una cama, pasó casi. ¿Qué era, tus participantes, tu opinión? ¿Qué? ¿Qué? De cama en cama. ¿Ya? ¿Estás esperando? Ay, chamaco. Ay, chamaco. Le ayudamos a poner 18. ¿Cuál es tu opinión? Casiana Jackson le dice. No, mira. No, mira. Ahorita sí puedo decir quién ganó. Ay, ay, ay. ¡Que lo diga público! No, mira, mira. Oh, quiero, quiero, quiero autorizar algo. Si nos vamos a la, a la disciplina, a la concentración, la verdad que, que gana él. Efectivamente. Hizo su canción excelente. Marcos perdió la concentración por ponerse a joder con la casiana, cuando la canción no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo él. Cantó muy bien, pero se le olvidó la letra varias veces, así que ya la decisión. Es decir, sí, porque entonces, cuando se le sigue la choca, llega a pasar a la final y se le olvida la letra y ya, ahí. Pero también entiendo los músicos. Bueno, Marcos, eh, de lo, bueno, te perdí esto distintito, ¿no? Entonces, yo necesito una persona concentrada. Y al principio empezaste a decirme, pues yo te contente, pues yo, rapidito, ¿no? Pero, este, creo que lo, hasta en eso, ¿no? Si la expresión va de acuerdo a la música. Cantaste bien, eso no te lo voy a, este, a discutir, ¿no? Pero, no va por ahí. Concentración al 100%, o si quiere, eh, chuquear o algo ahí, pues escúchate una canción más alegre y coquete, ¿no? A esa parte, ¿sí? Entonces, eh, de este lado. ¿De dónde es esa canción, hijo? Es un programa que, pues, me lo recomiendo a mí. Y, pues, me gustó la canción del final del programa. Pero, ¿de dónde es la canción? Es japonesa. 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 Y, con razón, sentía yo como que el trajo sin seta. ¡Daaah! Algo así, no, para cachote. Algo así, no. 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 Es un estilo, ¿no? Es un estilo, ¿no? El chiquito, el chiquito. ¡Ach! Oye, ¿y también? Mira, está atrás la gorra. El día en Greza. ¿Qué? ¿Qué crees? Se la recomendó, pero... Padrísima. 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 ¿Cómo es que te llaman? Luis. Pues, mira Luis, yo te quiero decir que... Pues, yo me quedo contigo, ¿ok? Ahí está. Así que... Bravo. A ver, se den un abrazo. Agárrense. Muchas felicidades, participantes de Casiana. El descuido de Marcos fue cobrado muy caro por la Choca Casiana. Por lo que, sin dudarlo, escogió a Luis para continuar en la competencia. Pues bien, amigos, ya estamos aquí. Ya lo de ayer, vamos a dejarlo atrás. Este es un equipo muy fuerte. Tengo yo creo que a los mejores, por eso los escogí a ustedes. No quiero que se pongan nerviosos. Mucha atención. La respiración es importante. Llevar la medida de la música. Siéntanlo. Diviértanse. Porque esto es una diversión. Y el que quede, que a toda. El que no quede, no crea que es que porque no sirve o algo. Al contrario, vamos a seguir trabajando. Se los aconsejo. Nada de nerviosismo. Cuidado con la letra. La adicción. Y además, le repito, la respiración. Entonces, este es un equipo que donde aquí va a salir el ganador. Vamos, muchachos. Chemanoy va a ganar. Y si gano, se lo debo a ustedes. Dale. Vamos arriba. Vamos a continuar con uno de los equipos poderosos de la Vueltecita y el Cadereo. Vamos a presentar aquí a nuestra amiga Alina. ¡Aplausos! 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 Y del otro lado, vamos a tener nada más y nada menos que... ¡Aplausos! 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 Muchas gracias. No me puedo imaginar mi vida sin ti, no me puedo imaginar mis horas, sin tu silueta en mi memoria, te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán, no los puedo imaginar si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa. Mi vida no sería la misma, contigo me siento que puedo llegar. Tan lejos, tan altos como Superman. Contigo yo me siento como el rey, tu amor es mi energía, es mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como el rey, tu amor es mi energía, es mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como el rey, tu amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como el rey, tu amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como el rey, tu amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como el rey, tu amor por siempre y proteger tu corazón. Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, es mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti Mi amor por siempre Y proteger tu corazón Muchas gracias a todos Gracias Del equipo Chimanei, Alina Aplausos 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 No lo sabemos, las sorpresas llegan. Tú sabes que tenemos una productora poderosa que está metiendo la ralcazada. ¿Y si quedan los dos? Las sorpresas llegan. ¿Y si quedan los dos? ¿No qué tal? ¿Y si quedan los dos? Las sorpresas llegan, Chemanay. Chemanay, tu elección, por favor. Ya, ahorita. Ya. 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 Me quedo como... Bravo. Un fuerte abrazo ahí a ustedes. Orlando, felicidades. Adelante, Alina. Felicidades, Alina. Que está muy bonito. La voz de Orlando convenció más a Chemanay, por lo que en la batalla contra Alina resultó ganador. Y el equipo de Silvia Priego vamos a tener más batallas. Vamos a presentar a una de las voces tabasqueñas que está fascinando en las redes sociales. Como ustedes, nuestro amigo Irving. Y del otro lado, en el Máscara Contra Cabellera, vamos a presentar otra voz potente del equipo de Silvia Priego. ¡Roxana! Vamos a iniciar las batallas a continuación. ¡Gracias! 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 Que vino a viajar, a no irse, que vino a viajar, a no irse, que vino a viajar, a no irse. Que vino a viajar, a no irse, 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 que vino a ¡Gracias! 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 ¡No me hagan esto por favor! Y este... ¡Ya! ¡Ya! ¡Parte de irme proponiendo ahí! ¡Sigues cantifriando! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué barbaridad te va a dar! ¡Una aspirina para así, por el dolor de cabeza! Ahorita que le estaba dando hasta el... ¡Agüita, por favor, producción! Hubo alguien que me puso la pianchinita y me voy a guiar por eso. A ver, participantes, por favor, ahora al frente con las manos. Ustedes dos. ¡Silvia tiene su decisión! ¡Ahora! ¡Me voy a conversar! ¡Un fuerte aplauso! ¡Para los dos! ¡Rox e Irmín! ¡Adelante! ¡Felicidades! ¡Se sigue poniendo muy duro en nuestras batallas! Así es que vamos a continuar aquí en... ¡Fernia Voz! ¡Un grito al público! Silvia Priego no tuvo nada fácil escoger a uno de sus participantes. pero la voz de Roxana fue quien resultó ganadora en la batalla contra Irving. Bueno, chavos, pues ya estamos en la siguiente ronda. Que era lo importante que... que estuvieran en... ya ahora en las batallas. Y bueno, mi consejo más grande es... uno, tener la seguridad en el escenario. Tratar de trasladarse, no pasear, ¿no? Ayer más o menos les dije cómo... podíamos usar los tres puntos en el escenario para no vernos pasando por ahí. Depende de la canción que vayan a hacer. Ya saben, interprétenla a como... a como... la sientan en el momento también. No sé si es una canción de sufrimiento. Pues bueno, sufránlo un poquito de más. Y desgarren un poco la voz. Si es de alegría, bueno. Ya saben que tienen que transmitir esa alegría al público. De ahí en fuera. Les deseo todo el éxito del mundo. Y bueno, esperemos que gane el mejor, ¿no? Y ahora viene de nueva cuenta el equipo de Cairo Ábalos. ¿Quién pasará a la siguiente ronda? Vamos a presentar con nosotros al joven Fernando y su Furia Grupera. Y del otro lado tenemos nada más y nada menos que a... Santiago de Jesús. Ahora vamos con el primer participante de Cairo Ábalos. Santiago de Jesús. ¡Adelante! Santiago de Jesús. Que triste. Puede ser un saludo... Cuando nos ayudamos más. A la parte de mi voz, presagiando el final Qué triste, no sé todo sin ti Los mares y las playas del mar Se tiñen todos los flores de gris Todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida te ha Si tiene luz de los azules de tu ser Que no queda nunca allá Hoy quiero saborear mi amor No, pido con pasión mía La historia de este amor que vivió Para la eternidad Qué triste, no sé si te estoy Que siempre estoy hablando de ti Si no sabes que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh No, pero pongo sin piedad, la historia de este amor definido, para la eternidad, que triste. Todos dicen que estoy, que siempre llegando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, te pudimos ayudarme a ti. Te pudimos ayudarme a ti, te pudimos ayudarme a mi, a mi. Y ahora seguimos con Fernando Ruiz. Una camioneta arriba, una casita de California, una playa bien arreglada, pero un mar que sigue su nombre. Muchos solares llevaba, para cambiarlos por tu hogar. ¡Gracias! 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 Los dos participantes adelante, Santiago y Fernando, Fernando y Santiago aquí, de frente a sus coachs. Excelente Jairo, tus participantes, tu opinión. Fíjate que, a pesar de que ese acto cantó también Robertito el triste, hiciste una canción inteligente, quizás por la dificultad que tiene la canción. La hiciste inteligente en el aspecto que tampoco quisiste forzarte para no salirte obviamente de la línea. Antes de solo el tema tal cual, sin ninguna dificultad. No sé, es tu primer concurso. Sí, ¿verdad? Ahí te subieron casi por los pelos de la escena. Y bueno, y Fernando, la verdad que a mí me sorprende mucho, a tu corta edad, esa seguridad que tienes más que nada para tocar, para tocar, para interpretar. Veo que te gusta mucho ese género y aparte que lo haces muy bien. Yo pensé que iba a cantar el Dime Cantinero. ¿Te la saben igual? Yo también pensé que... Sí, pero no, eso es para allá. Esa es una... es una... La verdad que los dos están muy bien y aquí, pues, los dos están perfectos. ¿Está cierto? Se fue, se fue por la... ¿Por la fase? ¿Está bien? Sí, ¿no? Y es que se subió bien. Se iba por arriba, iba para allá. La iba a sentir muy larga y la... Y él, la verdad que su corte da, maneja muy bien la guitarra y maneja bien el radio de la guitarra y cantas y todo eso muy bien. Felicidades. ¿Ya está como para formar parte de Chemalín, sin grupo? Ya, va desde aquí. Pero bueno, la decisión aquí de esto. Casiana. O sea, para mí, bueno, felicitar a Fernando, la verdad que cantar y tocar no es nada fácil, ¿no? ¿Cómo está eso que hacer? Ah, cantar y tocar. Sí, porque tanto tocando y cantando la misma, no sé, sí, 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 sí. Felicidades, la verdad, muy bonito. Sigue así. Reconozco tu esfuerzo. Ah, como también reconozco tu valor. Tu valor, me dicen que es la primera vez, ¿no? Pero no está nada mal. Así que el veredicto final, pues, lo tienes. Pasen al frente participantes. Tónganse de la mano. ¡Oh, no, no! No es cierto. No, es de compañero. Agárrense. Y en estos tiempos, Jairo, o sea... ¿Ya de qué se asustan? Jairo, tú decís, mire, mire, cómo se agarra. Agárrense de la mano y venga los dos. Felicidades, amigos. Felicidades de los dos. La verdad que... Y bueno, me quedo... Me quedo congelado. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Faltos aplausos para nuestros participantes! Gracias. Jairo Ábalos decidió elegir el estilo norteño de Fernando para continuar en la siguiente etapa, eliminando a Santiago. No te pierdas el siguiente capítulo de Enferia Voz, donde las sorpresas llegarán. Nos vemos en el próximo episodio. Super Sánchez. Ahorras porque ahorras. ¡Presento! Un saludo. ¡Vamos! Un saludo. ¡BuenSi! Gracias.